El Ayuntamiento ya dispone de los informes elaborados por APAMEX para la instalación de ascensores exteriores en la barriada de Cruz del Río. Su instalación solucionaría problemas de accesibilidad y serviría para revolarizar unas viviendas construidas hace más de 70 años. El presidente de la entidad APAMEX, Jesús Gumiel, ha entregado al alcalde tres microinformes que contemplan las propuestas de instalación de ascensores exteriores en los 50 edificios que conforman la barriada Cruz del Río. Estos informes habían sido solicitados por el alcalde para intentar dar solución a un serio problema de accesibilidad que sufren muchos vecinos de dicho barrio, ya que estos edificios únicamente permiten en la actualidad la comunicación vertical mediante núcleos de escaleras, con lo que ello supone para las personas con mayores necesidades de accesibilidad. Gracias por ver el video.